Buenas, buenas chicos, ¿cómo están? Yo soy Sol Bielman y este es otro tutorial de maquillaje de Meridiano 70 TV y hoy les traigo un tutorial, o mejor dicho, hoy apreciaremos lo que es el poder del maquillaje y te darás cuenta cómo nos ayuda a realzar nuestra belleza, saber maquillarnos bien y lo primero que vamos a hacer es tomar una brocha plana, una brocha lengua de gato y un poco de corrector y lo primero que haré va a ser perfilar mis cejitas voy a usar esta brocha y voy a hacer una línea justamente debajo de mi ceja, pegadito a la ceja como para definir más mi ceja, yo no me las voy a maquillar porque ya tengo aplicado un pigmento o una semi permanente en las cejas y ya están bien maquilladas, lo que voy a hacer es realzarlas, definirlas y después de hacer esto, de perfilar mi ceja, voy a empezar a rellenar todo lo que sería mi párpado para poder comenzar a aplicar mi sombra y ahora voy a tomar un color rosa pálido o un color salmón y lo voy a aplicar en mi párpado fijo y lo voy a ir difuminando hacia arriba muy bien, voy a usar una brocha pequeña para aplicarlo y luego voy a usar una brocha difuminar más grande para irlo llevando hacia la parte de arriba y ahora voy a tomar de esta misma paleta un color más oscuro, voy a usar un color fucsia y lo voy a aplicar en la cuenca de mi ojo y voy a comenzar a difuminarlo hacia arriba también para poder unir estos dos colores este es un color que se debe difuminar muy bien porque si no te pueden quedar parches ya que es un color que pigmenta bastante y que es bastante oscuro así que tienes que difuminarlo muy muy bien ahí puedes ver que ya se está uniendo con el color de transición que usé que era un rosadito y esto es lo que queremos lograr, que los colores se empiecen a unir y no se vean como en secciones y ahora voy a tomar una brocha plana y un poco de corrector para hacer mi semi cute crease se llama semi porque solo voy a llegar hasta la mitad de mis ojos, no voy a hacer el corte completo del ojo y voy a tomar una sombra con brillo y lo voy a aplicar ahí donde dice mi semi cute crease y justamente al lado de la sombra con brillo que me apliqué en el cute crease voy a tomar una sombra color fucsia, la misma que me apliqué en la cuenca para difuminar el semi cute crease y que no se vean como que un pedazo con brillo y ya el otro simplemente color, sino que se vean colores unificados y ahora voy a empezar a aplicar la base, no voy a usar una base común sino que voy a usar una BB Cream y la diferencia pues, la idea inicial de una BB Cream es tener tres productos en una sola base lo cual sería una crema hidratante y base de maquillaje por lo que una BB Cream nos servirá para activar la piel, hidratarla y darle color y matizar lo cual es muy importante para poder ocultar nuestras manchas e imperfecciones del rostro y vamos a difuminar con una brocha grande, una brocha que yo utilizo para difuminar mi base tú puedes usar una esponjita o un Beauty Blender y voy a tomar un corrector color verde para tapar lo que sería mi rosacea o ese acné color rosadito que le salen a algunas personas y voy a difuminarlo todo junto muy bien y ahora voy a comenzar a hacer el contorno de mi rostro tomando un color marrón bastante oscuro pero como este es un color en crema, es fácil de difuminar este sí lo voy a difuminar con una Beauty Blender porque se me hace más fácil y me parece que queda mucho mejor difuminado y voy a sellar todo mi rostro con un polvo compacto con esta brocha grande para aplicar polvos voy a delinear mis labios con un lápiz color rosado como el que tengo ya ahí aplicado y lo voy a rellenar con un color parecido un color rosado también o un color neutro y ahora voy a tomar una brocha para párpado inferior y voy a tomar el color fucsia que usé anteriormente en mi párpado y lo voy a aplicar en mi párpado inferior difuminándolo bien para que no quede muy marcado sino que se vea bien difuminado voy a tomar un poco de iluminador y lo voy a colocar en el huesito del pómulo y así finalizamos el tutorial del día de hoy que más que un tutorial quería enseñarles lo que es el gran poder del maquillaje illiterráis lo que es el gran poder del maquillaje y así y por estar en lo segundo ¡Vas vamos! 10 minutos ... 20 minutos 15 minutos 15 minutos